En 3 Grupero con todo respeto presentamos homenaje a Julián Figueroa, tema musical Pídeme. Y pídeme si quieres ya la vida entera, yo quiero tenerte de cualquier manera. Y tú y yo, pide lo que quieras, yo te lo permito, simplemente sé que ahora te necesito. Bésame despacio una vez más, y pídeme si quieres ya la vida entera, yo quiero tenerte de cualquier manera. Y tú y yo. Buena Ochoa, soy Félix Castillo, Televisa, California 3 Grupero.